No, para los dos, tanto para el profesor como para el capitán, no. Honduras por lo general se ha caracterizado de un juego violento, brusco, fuerte. Viene un equipo muy diferente que va a ser del agrado de todos que te juegue técnicamente ante un equipo de este link que juega muy técnicamente. ¿Está preparado para eso el equipo de Honduras? Que juguemos brusco, eso no entiendo. ¡Ay, ay, 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 mi querido colega nicaragüense! ¡Ay, me río como se ríe Brian Beckeres, como se ríe Pedro Trollio ante tu interrogante realmente sin argumentos, realmente un interrogante muy soberbia de tu parte. Oíme, discúlpame, no conozco tu nombre, pero ¿quién eres? Para venir a ningunear nuestro fútbol, para verlo de menos. ¡Brusco! Le dices a nuestro fútbol, ¡brusco! ¡Fuerte! Tal vez quiero pensar, quiero imaginar, mi querido colega nicaragüense, que te expresaste mal, que no lo hiciste con ese alto grado de soberbia que se escuchó, y permitime decirte muchas cosas. Muchas. El Real Estelí, altamente técnico, ¿qué le pasa al tiquitaca de Guardiola? Así lo está vendiendo el Real Estelí. Respeta al equipo blanco del Olimpia, actual campeón de la liga con CACAF, bicampeón del fútbol de Honduras, que juega año tras año en competencias internacionales y que tiene historia. Oíme, tu historia como país, cero mundiales, tu historia como liga, cero finales de competencias internacionales, tu historia como clubes, no ganar nada a nivel de Centroamérica. ¿Qué te venís a agrandar? ¿Quién te crees para venir a reírte o a burlarte o a decirle tosco brusco a nuestro fútbol, que tenemos mundiales, que tenemos Juegos Olímpicos, que tenemos de todo? Yo nunca me he metido con los nicaragüenses, porque para mí no son competencias. Y Becker hasta les dijo que eran más fuertes que ellos. Si los querés interpretar como sea, yo sé cómo lo quiso entender Becker, pero no me quiero referir a eso. Pero quiero darte una lección, mi querido colega nicaragüense. Respetá las barras. Respetá el fútbol de Honduras, que tiene muchos años luz arriba de ustedes que nunca pudieron ir a una Copa del Mundo y quién sabe que vayan. Que no pudieron ni jugar una Copa de Oro porque no hicieron bien las cosas al momento de inscribirlas al equipo. ¿Qué ganó el Estelina Vida? Ah, sí, eliminó una vez a Motava, una vez a Real España. Bueno, esos son tus logros. Esos son tus logros. Pero no vengas a querer decir que el Olimpia jugará en un estadio de grama sintética contra el tiquitaca del fútbol centroamericano, contra la gran potencia del fútbol centroamericano, cuando te quiero aclarar algo. A nivel de clubes, fútbol hondureño, fútbol costarricense, fútbol guatemalteco son los que están peleando. El resto está para participar. Por favor, no te me agrandees, nicaragüense. Respetá la grandeza del fútbol de Honduras, te lo pide un periodista hondureño. Respetá la barra de nuestro país, porque ustedes son gigantes. Pero en béisbol, y nada más. Béisbol, en fútbol, son unos pequeñitos. Soy Gerardo Agustivo, un abrazo desde Honduras, y respetá nuestro fútbol, respetá nuestra historia. Un saludo nicaragüense para vos y a todos los que se agrandan sin haber ganado nada. ¡Nada! Ganaron en la historia del fútbol.